¿Cómo se hizo la película? ¿Star War? ¿Poco es friki, sí? ¡A ver, mamá! Bueno, he venido con una cosa seria, aunque penséis que vamos a reír, me veo en la obligación de atribuir a todos. Estamos engañados. La tecnología nos toma el pelo. Esto es así. El corecar, por ejemplo, los móviles. ¿Conocéis a alguien que se haya olvidado de su pin? Pero se acuerda de su PUC. Nadie. Nadie en el mundo se acuerda de su PUC. Y mucho menos si te ha olvidado de ti. Entonces, ¿para qué lo hace? O sea, vayas con loites y te viene el PUC. ¿Es como si te dicen 5 y 5? No sé. Pues dame la vez parada, en el 1627. Es lo mismo. Los móviles. Yo hasta 2001 era de las que decía, ¡Buah, qué cosa más fea! Todo el mundo hablando por la calle, te escuchan las conversaciones, es como cosa de ejecutivos. Yo no pienso... Me quedo ahora sin batería. ¡Bueno! No os pasa a veces que estáis sentados mucho rato, la sangre va un poco más rápido por la pierna, y tienes la señal clara e inequívoca de que te está vibrando el móvil. ¿A que habéis confundido? Bueno, es una adicción, una llamada, ¿sí o no? No te escandalitas, que estamos en un mundo abierto. Si es que es verdad, el mundo de los teléfonos se ha creado muchísimo. A mí esto de las nuevas tecnologías, ya empezamos a esquiarme, cuando me di cuenta que mi móvil tiene más capacidad que cualquiera de los novios que he tenido. Tampoco era difícil. Incluido hasta mañana. Porque ¿os acordáis cómo eran antes? ¿Os acordáis los primeros teléfonos móviles? Que había que llevarlos casi de un carro. Que eran como el zapatófono del Superagente 86. Valían, pero una barbaridad de dinero. Y luego fueron disminuyendo, disminuyendo. Todos hemos llegado a tener un móvil así, chiquitín, que cambiaban por el sitio para las llamadas, fantástico. Y ahora, otra vez, el tamaño se importa. ¿Quién no tiene un pantallón gigante? Es que ya hemos llegado a buscar ya el phone, line phone, con la tablet, y ya están las tablets. Con tan lejas, me dijo el tuyo. Tía de 70 años a la que hemos regalado una. Para que ella vea bien y pueda... Es imposible. Le regalamos el teléfono y nos dijo, ¿esto pa' qué que me gustes? Digo, tía, ¿qué es de última generación? Me dice, por eso, yo soy de la primera. Acabamos de rato. Digo, bueno, tú prueba, que te vamos a ir enseñando a ponerlo, a hacerlo, no te preocupes. Me llama, había pasado semanas. Dice, oye, esto saca luz todo el rato, continuamente. Luz, luz grande. Estoy en casa, se ilumina todas las horas. Digo, pero ¿cómo? Digo, oye, te veo la interna, la interna más cara del mundo. Voy a la tarde a ver. Empecé a mirar, oye, ¿una cantidad de memoria ocupada? Digo, pero está con qué poco memoria, con 70 años. Pues efectivamente, había casi 300 fotos de la abeja. Cada vez que vais a probar, os voy a llamar a la cámara. O sea, había un poco de la abeja, del cuello, del pelo. En fin, pero ¿por qué no está? ¿Por qué ya se guía? El otro día ya me explicaba el WhatsApp, pero a mí me parecía que le pedía a alguien. Le mando un mensaje por la mañana. Y a la tarde te mando el café. Digo, tía, ¿que te mando un mensaje a la mañana? Ya no has contestado. Digo, a mí, ¿qué me has mandado, pues? ¿Mensaje? Digo, tía, ese mes no, ya no se lleva. Yo mando un WhatsApp. Digo, por guapas. Guapas ya sí que soy, pero ¿cómo me has mandado? No había manera, no se ha hecho grabado. Enseñando a guapas, enseñando a... Es que es eso. Y ella lo intenta. Pero que es complicado. A veces se me complica a mí la vida, creo que me tiene mi tía, con 70 años. Llego el otro día, con la con mi primo. ¿Me gusta, ya se va, tía? No. Bueno, pues dile que ya tenemos el vídeo. Dice, el vídeo... No sé qué otra así, chicoada. El VIH, no sé desde cuándo no se lleva. Digo, el VIH, el VIH, el VIH y el VIH se volvían mal. Le digo que no, tía, bueno, que se llama vídeo, pero que no es. Y dice, así que no me traigo yo. Ya veis los colos que no son. Habla en tu VD, que no se casan. Tu VD, le digo, bueno, vale, no importa. Tú dile que ya está colgado. Y si yo se va, ¿dónde está colgado? Digo, no. El vídeo, que ya está colgado el vídeo. ¿Dónde has colgado el vídeo? Digo, a ver, tía. Nada, tienes que estar en la red. ¿En la red? ¿Te arranchamos dos horas o qué? Déjalo, déjalo, tía. Que ya le llamo, que no se va, porque da igual. Dice, no, igual no, que tonta tampoco nos oye. Que ya suelo hablar de Facebook y Salón y todas esas cosas. Le digo, ah, de Peter también. Tú ya bailaba yo de juego, me digo, efectivamente. Solo se han enterado de una cosa que no hace mucha gracia, que son los emotivo-conos, lo que pasa es que no nos encuentran. Es marido de que... Pero ahí estamos con las nuevas tecnologías. No están muy mal enviados, ¿verdad? ¿No? Y si quieren ser más inteligentes que nosotros, los aparatos. Imagínate la nevera con la apertura inteligente. Que vas a coger un yogur y te mira como por encima del hombro. O que siga una voz que diga, nena, con el menos culo también se anda. O que empiezan a liarse, ¿sabes? Todos los aparatos turonóticos, la tele, el preven, el contra. ¿No? Que los cercajeros se pican a pagar comisiones, por su cuenta. A lo que se habla, que qué hoja. Ese tipo de verdad, ¿cuánto falta para que lidé? Pues ponga un GPS en el culo, que estén a otro lado, salga un sacosillo, no va a dar el sitio. A mí me da un poco de miedo. Y hay otra cosa, por ejemplo, ¿por qué todo lleva cámara de fotos incorporada? Cualquier cosa que te compres lleva cámara de fotos incorporada, ¿ya? Hace seis años nos mostraba tanto hacer fotos. Yo miro las que te vi antes, en el supermóvil, para esa pantalla, y tantos píxeles, pues como todo el mundo, seis álbumes, siete en casa, ¿no? En la niñez y tal. Que tengo dos telas ahora. Que parece que empecé a pasar, pero ahí cuando compré un móvil. Compre, pero lo voy a ayudar, pero vamos, que no sé eso de qué se trata. Pero también me gusta, ¿eh? Las nuevas tecnologías, he tenido gente muy joven, sois otra generación. Vamos a por la parte romántica. Porque tiene parte romántica. Yo a veces digo, José, si la vida tuviese esas pantallas que te salen en Windows, las de aviso, ¿sabes? Cuando estás tratando de robar, la unidad las robó. Es que hace un plin y aparece. Te vas a decir que sí a un trabajo, plin, ¿estás seguro de que te deseas recuperar con esta operación? O que acabas de conocer a un tío, estás en un marco anel, plin, este archivo está corrupto. ¿Qué haces en ese caso? ¿Os imagináis que la vida tuviera teclado? Que pudiéramos hacer cosas como importar, exportar, copiar y pegar. Sí a todo. Que pudiésemos dar esta opción de sí a todo. O mejor, si pudiésemos reiniciar cuando la casa no mare. Aunque para mí la mayor peca sería deshacer la última acción. ¿Cuántas veces yo en mi vida hubiera hecho control Z? Sobre todo con a uno. ¡Uy, qué asco, control Z! Bueno, ¿cuánta gente control Z tenía su matrimonio? Para mí lo digo. Es uno de mis sueños, recurrentes. Entrar en un bar, todo bollo, son chicos guapísimos, y hacer seleccionar todos los archivos, copiar, y exportar para pegar en mi casa. Es lo único que me gusta. Pero imaginaos que ya un día que olvidamos nuestro nombre, pero nos acordamos de nuestro cup. Quedaríamos como imbéciles delante de la vida con apertura inteligente. Bueno, pero vamos a lo serio, que está de manera en broma de comenzar este acto de hoy. Vamos a lo serio, digo, porque es lo único que se brota de edad. Te llevo gafas ya. En el resto, poca risa de oído. a Rafa León, a un yotorrisans de Tespe Cusquillo. Bienvenidos y bienvenidas todos a la tercera edición de la entrega de los reconocimientos de DEIA a las mejores iniciativas en medios digitales. En nombre de DEIA, muchísimas gracias, Esquerra y Casco, por acercaros a este Vizcaya-Aretoa. Y muy especialmente a los que han colaborado para que se pueda realizar este acto, que son Diputación, Foral de Vizcaya, Euskantel y BBVA, como no. Año a año, cuando veis que este encuentro va creciendo, que se va consolidando y eludimos ya desde su inicio decir premios o premiados porque lo que se trataba era de reconocer iniciativas valiosas, más que comparar o jerarquizar. Y así se ha llegado humildemente pero con constancia a esta tercera edición en la que DEIA se reafirma en su visión de los medios digitales como oportunidad para explorar nuevas narrativas, nuevos soportes y hasta nuevos públicos. ¿Cómo no? A fin y a cabo, los medios digitales no son solo un ámbito de actividad económica, especializado, sino que ya atraviesan todas, todas las estructuras económicas en sí y esta es nuestra manera de relacionarnos con la vida. Año a día se lo van a decir. Durante los próximos minutos vamos a agregar reconocimientos a 10 personas, 10 entidades que representan iniciativas de muy diferente tipo. Desde empresariales de éxito hasta blogs con un marcado acento personal. Desde notarios perfiles de Twitter a iniciativas deportivas. O community managers capaces de desenvolverse con su altura en el intenso mundo de las redes sociales. Así que bienvenidas, bienvenido, recalco. Seguro que hay muchas, muchísimas iniciativas que merecen reconocimientos, ¿no? Como mismo decía el jurado estos días. Pero lo que es inundable es que quienes vayan a subir hoy aquí en unos minutos se lo reconoce pero se lo merecen sobradamente. Tal vez, sobre todos estos méritos y sobre lo que de ella significa nos va a ayudar con muchísimo más detalle que yo, nuestro anfitrión hoy, Linden Sutería, director de Della. Cuando quieras, Linden Sertés, ahora da. Aplausos, a todos. Gracias a todos los que se han acercado a estos encuentros digitales y un saludo otra vez para todos y todas los que habéis pasado la tarde aquí analizando el tema de Big Data. Para los que os habéis incorporado os comento que ha habido más de 100 estudiantes de la UJV esta tarde escuchando a especialistas en representación de la Diputación de la Universidad de Vizcaya y el BBVA de Euskaltel y de la Universidad del País Vasco que se han profundizado en lo que supone el Big Data y lo que supone el tratamiento de grandes bases de datos y de información que sirven para orientar una actividad al cliente o para desarrollar un producto. Por lo tanto, quiero agradecer especialmente la colaboración que hemos tenido por parte de estos especialistas y como no a las empresas que nos los han prestado para poder desarrollar este. Tengo un amigo muy querido que lleva algunas semanas o meses diciéndome de forma insistente que esto de la prensa no tiene futuro y que en realidad debería dejar de ir y montar una empresa con ella. Y ha sido bastante insistente y al final el otro día le pregunté ya, montamos la empresa y a qué nos dedicamos. Y me contestó pues al Big Data y la política. Mi amigo me dice que se está produciendo una auténtica revolución en lo que es el almacenamiento la organización y el uso de datos y que el que sea capaz de gestionar adecuadamente la cantidad de información que circula por las redes y está en la nube y sea capaz de traer esa información y esos datos al ámbito de la política va a poder tomar ventaja con respecto a la competencia. De repente me puse a pensar en las elecciones catalanas y me imaginé la cantidad de datos que se habrán generado a partir de webs teléfonos móviles tablets todo tipo de soportes por supuesto digitales y los contenidos que ellos discurren mensajes whatsapps etc. ¿Habrá habido alguien que haya podido hacer uso de ellos en esta campaña electoral y en las semanas y meses interiores? Porque si las cosas son como las cuentan podríamos pensar que esa información habría podido o habrá podido permitir a algún partido político saber casi en tiempo real qué corrientes de opinión había en una sociedad catalana dónde se concentraban incluso físicamente los independentistas dónde podían andar a los que no lo eran cuáles eran cuáles eran los comentarios que estaban haciendo los partenarios de la secesión cuáles los de aquellos que miraban el movimiento con reticencia y algún partido político teniendo toda esa información pues podía haber participado de forma instantánea incluso hubiese podido anticiparse al debate social y hubiese podido colocar sus contenidos incluso sus estrategias de discurso y de actuación en fin lo que sería el sueño de cualquier responsable de marketing de un partido político y eso en estos momentos en los que muchos de ellos pues padecen una situación de falta de simpatía por parte de los ciudadanos y de los electores pues parece algo groso yo creo que los medios de comunicación vivimos una situación muy parecida hay muchas empresas que se nos acercan y nos prometen herramientas estupendas que nos permitirán conocer los gustos y tendencias de nuestros lectores y usuarios y que también permitirían que ofrezcamos a esos lectores y usuarios lo que de verdad demandan vamos que sería nuestra salvación digital a nuestro director de marketing se le abran los ojos porque de repente imagina que tenemos la posibilidad de anticiparnos a esas tendencias y gustos de nuestros lectores que seríamos capaces de elaborar aquellos contenidos que precisan o que esperan de nosotros y que las visitas a nuestra web serían exponencialmente y que decir de nuestro director comercial pues enseguida se pondría a pensar que si somos capaces de ofrecer esos contenidos casi personalizados a nuestros usuarios clientes pues él podría ofrecer ese soporte también a nuestros anunciantes de forma casi exclusiva y mejorar los ingresos comerciales que tiene nuestra empresa bueno pues de dar después de darle muchas vueltas al ofrecimiento de mi amigo he pensado que no que no voy a dejarte he pensado que creo en el estado de la comunicación y que me quedo a hacer pues lo que sabemos hacer los periodistas pero también he pensado que vamos a hacer un esfuerzo por sacar alguna conclusión de todo esto del Big Data y que vamos a intentar ponerlo al servicio de los contenidos que generamos también de la empresa que nosotros ¿qué es lo que sabemos hacer los periodistas o qué es lo que deberíamos saber? pues deberíamos saber a contar historias a encontrarlas a elaborarlas deberíamos tener la habilidad suficiente para detectar cuándo esas historias son interesantes y deberíamos ser capaces de ofrecerlas de forma atractiva a nuestros usuarios y a nuestros lectores y estoy seguro que en todo esto de la Big Data seguro que hay mucho que aprender y desde luego estamos decididos a intentarlo gracias por su asistencia gracias por su atención y espero que hacemos un rato agradable todos juntos es que ríos muchas gracias no cabe duda que todas las personas hemos tenido que reinventarnos un poco antes escribíamos en un diario que no leía nadie ahora se escribe en dos destinados a miles y miles de personas antes salía un sábado a ver si nos encontrábamos nadie quedaba ahora nos contesta en un mail de Australia en cinco minutos y estamos ya atacados de nervio ¿qué habrá pasado? pues igual la economía en la empresa desde la mayor de las corporaciones hasta el negocio más pequeño más familiar de los comercios se asoma también a las ventanas digitales hoy en día tienen que comunicar tienen que acercarse a potenciales clientes compartir recursos en fin nuestro primer reconocimiento de hoy lo ha comprendido perfectamente se ha convertido en un referente de todo ello emplear los medios digitales para intensificar la presencia de sus comercios para hacerse más visible más accesible para estar mucho más cercano y más activo su web es un ejemplo de vitalidad comercial es un bullicio de ideas de información de recursos y de compromiso como no con el comercio de Bilbao el gusto reconocimiento para dar mejor web de impulso al comercio de Vizcaya es para Bilbao Dendrack recoge el reconocimiento Juan Carlos es el coleca su presidente y hace entrega ¿Qué pasa? Dendrack